Hola chicos y chicas y bienvenidos a un capítulo más de nuestro Let's Play del Pokémon Escudo. Continuamos por donde lo habíamos dejado subiendo esta ladera hacia arriba, porque no la vas a subir hacia abajo, y combatamos contra toda esta gente. Me basta verte para saber que hay algo extraordinario en ti. Gracias. Se me chate nota en la mirada... Que tiene... No sé cómo salir la canción. Darmanitan. Dios, qué morrazos tienes. Por no hablar de la cabeza, claro. Vamos a hacer una de a cero. Moffa. ¿Moffa era el que confundía o el que me evitaba usar otro tipo de ataques? Sí. O sea, no me deja... Eso no me deja atacar. Pero bueno, atacar es lo que voy a hacer. Vaya por Dios. Falinks. Ostras, qué era el Falinks. Oh, no, no. Lo conozco. Lo conozco, pero no sé lo que es el Falinks ahora mismo. Ah, he tenido uno. Ah, puede que sea ese. Vamos a probar. Dime que sí. Dime que acertar. ¡Vamos! Nos vamos aprendiendo, nos vamos aprendiendo. Brillo mágico. Cómo olvidaré su nombre. ¿Y qué más tenemos por aquí, señore mío? Graplog. Me quedo. Graplog. Es que... Es que... Qué pronunciación me tienes. Graplog. Ahí. Y ahí, ¿de qué te vas? Debilitado. Experiencia. No cabe duda, tus Pokémon son realmente extraordinarios. Eran mis Pokémon los extraordinarios, yo no. Engalar mostrar al rival tus preciados Pokémon es mostrar tu respeto. Vale. Hola, señores. Nos volvemos a ver. Ya te queda poco para alcanzar tu objetivo. Déjanos comprobar lo fuerte que te has hecho. Una buena entrenadora con Pokémon maravillosos que la genere en pantalla. ¿Lo dices por mí o por tu reportera compañera? Reportera compañera. Compañera reportera. Hombre, qué míticos. Bueno, míticos. De la sexta. Vale, a ver qué podemos hacer por aquí. Voy a hacer un ala de acero al Heliolisk para ver si me lo quito de delante. Voy a hacer decoración para el Corviknight para que pegue bien. Vaya por Dios. Menos mal. Menos mal que no estaba lloviendo. Nos ha salido muy bien la estrategia. Es más rápido Corviknight. Pero bueno, no pasa nada. Cambio de marcha. Bueno, mientras use esto y no me haya atacado al Alcremi, que es de tipo acero. Aquí el amigo. Aumenta mucho la velocidad. Eso tampoco me gusta, ¿eh? Se viene ataque de tipo acero hacia el Alcremi. Pero bueno, claro. Me hizo otro bueno al Corviknight. Me lo había hecho porque como es el tipo volador. Vamos a poner el Heliolisk. Centrémonos en el Heliolisk. Bueno, centrémonos. Ah, sí, sí. Mejor así. Pues nos va a cascar una. Quizás si no recuperamos algo. Ah, pues igual no recuperamos nada. Critico encima. Madre mía, pobre Alcremi. Una anómala. Mi ataque especial baja mucho. Ah, la fregar. Bájame la especial a todo lo que quiera ese total. Iría para la Alcremi, pero al haber sido debilitado me lo lanzó al Corviknight. Porque si no, no le veo mucho el sentido. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Un mono de tipo acero. Vamos con el Graplop. Blo, blo, bloquete. Madre el Noivern. Encima es el tipo volador también, oye. Tienes aquí demasiado contra mí, ¿eh? Vamos a darle con ala de acero. Vamos a hacer fuerza bruta para ver si nos quedamos de medio al Kling Klan. Kling Klan. Alucinante. Flipante. Flipante. Una banda va de encima. Puf. Vamos a caer con el granizo, pero me llevo al Kling Klan por delante. Aquí uno por otro. Encima. Pobre Klan. Klan. Pobre Pulpo. A ver. Ya tenemos un Pokémon de tipo Dragon, pero no tenemos aquí al Pokémon de tipo Hada. Así que vamos a sacar a poco, Peraja. Un Togge de Mar. Peraja que está durmiendo. A ver. Pensemos. Vamos a empezar con una poción máxima. No, vamos a usar una hiperpoción. Uy, va. En Coperaja. Y luego... Una cura total. En Coperaja. Lo ha puesto todo al Coperaja. Venga, vale. Vale, bien. Electro punzada. Adiós, Corbin. ¡Ah, no! Fue por el Coperaja. Increíble. Vale, pues a ver. Este es el turno de Corbin. Vamos a cambiarlo por Toxtricity. Con Coperaja vamos a atacar con Karantoña al Noiver. A ver, a ver. A ver, a ver. Un Super Tiende. Otro punzada. Poca cosa, amigo. Karantoñazo. Perfecto. Pena de... Uh, ahora magnética. Manipula el campo magnético y logra aumentar la defensa y defensa especial de los Pokémon aliados que cuentan con las habilidades más y menos. No. O sea, sí. Vale, Karantoñazo para todos. Estamos horriblemente mal. Sin efecto. No tenemos mucha cosa interesante, la verdad. Pero bueno, yo darle el Eudol. Vamos a excavar. O sea, que no me vendría mal el Terra Tendor, aunque no sé si le daría tan bien al Toxtricity. Uh, uh. Oye, pues no nos ha salido ni tan mal, ¿no? Quiero decir... Excavamos, nos metemos bajo tierra. No nos debería dar el granizo. Nos da antes. ¿Por qué nos cavaste? Me cago en todo. Debió ser el que retrocedió. Ay. Oye, que destrozo máximo, ¿no? Como para haber venido así... En modo Nuzlocke. Anda, vete por ahí. Toque de Maru de las narices. Creo que ya me la lio otra vez, para que lo pienso. R-game. Anda por ahí. Tu fuerza me ha dejado sin palabras. Creo que vas a convertirte en el centro de atención. ¿Y qué si he perdido? He tenido la oportunidad de comprobar tu fuerza de primera mano. Ya, ya. Me habéis dejado fino. Si te conviertes en campeona, pienso entrevistarte en exclusiva. Y yo no pienso concedértela. Vistos a través de la cámara tus Pokémon y tú tenéis un aura deslumbrante. Oye... Bueno. No creo que sea capaz, ¿verdad? El juego de ponerme aquí un... ¡Oh, cómo mola! Hijo, vaya cambio de clima, ¿no? De un momento a otro. Me da la sensación de meterme... Me dan ganas de meterme por aquí, pero no se puede. Un Corvina está ahí en... Todo el santo medio. O sea, eso será el estadio del... Del torneo este y luego más adelante eso es la liga. No sé, es que me tiene un poco perdido este cambio de... Temática. No, temática. Mecánica. Dios, es enorme. Vamos a necesitar un capítulo entero solo para ver la ciudad. Es como Luminalia. Vino a lo que majo. Compuestos y todo. ¿Eso que son todas las evoluciones del Corvina? Por fin, ciudad puntera. Aquí es donde me convertiré en leyenda. Ya sabes por qué. Pienso coronarme como el nuevo campeón. Por encima de mi cadáver. Yo voy al estadio de cabeza. Y tú deberías hacer lo mismo. No te entretengas, Mela. Venga, hasta luego. Pero yo voy al centro Pokémon de cabeza, más bien. Soy de apuntar a una gran metrópolis ideada y construida por el presidente Rose. Es tremenda. Los Pikipek, todo esto. Mine. Mine. Este Mr. Mine se llama Marcel y es el mejor. Estoy intentando sacar todas las fotos que pueda. Quiero capturar cada instante. A mi Pokémon le encanta sacarse fotos de recuerdo conmigo. Todo el que se sienta termina vivant, levantándose tarde o temprano. No me digas, que es filósofo. De la misma manera siempre debes ponerte de pie de nuevo tras perder. Esta frase, para la posteridad, eh. Todo el que se sienta termina levantándose. Los entrenadores Pokémon pueden combatir en cualquier parte del mundo. Son lo mejor. Los entrenadores Pokémon, pero... ¿Qué decís los dos lo mismo? Pues parece ser que sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a entrar en un momento en el centro Pokémon y ahora proseguimos con la visita. Curemos, curemos. Por Dios. Me gustaría mirar. Voy a mirar ahora si tengo algún movimiento de tipo fuego. ¿Qué puedan aprender? ¿Qué puedo aprender a alguien? Vamos a ver. Fuego. Fuego Fatuo, hombre. Fuego Fatuo. No es lo que tenía en mente, la verdad. Buah, ya está. Pues sí que va bien la cosa. A ver. Sería un placer para mí invitar a mi región a los entrenadores más incansables de Galar. ¿Tú dónde eres? Ya que me he pegado el viaje desde Tesella, tendré que probar esto de los Pokéencargos. Hay un Rotom en esa máquina. Pues sí. Ya ves tú qué cosas, ¿eh? Oye, es verdad. ¿Alguno de estos vende MT? Vende proteínas. Me copió balls y cosas extrañas. Nada. Bueno, pues a ver. Y esto parece una pista de alegrismo, ¿no? Vale, no. Solo se cancho. A ver qué se cuenta por aquí. Max, Dale, está. Ala, qué Pokémon más súper enorme. Igual es que eres pequeña tú. Me alegro de haber nacido en un mundo en el que convivimos con Pokémon tan grandes. ¿Por qué? Qué ciudad más grande. A ver el mapa. Bueno, vamos poco a poco. La pose Charizard me sale clavada. Me alegro. No pienso apartar la mirada del estadio de puntera. Vale, el estadio entonces va hacia allí. A ver. Recomendamos utilizar el servicio especial de taxis voladores o el monograio para desplazarse por la ciudad. Tan enorme es. Vale, aquí hay un parque. Vamos a ver entonces qué tenemos por el otro lado. Yo creo que voy a empezar por la derecha. Pero bueno, para irnos ubicando un poco. Centro Pokémon. Eso de en medio es la estación, ¿no? Creo. Un hombre en una cabina de teléfono. Hola, he conseguido entradas para el estadio, así que vente rápido. ¿Cómo voy a entrenar a seis Pokémon si ni siquiera soy capaz de hacer que mis hermanos estén quitecitos? Yo también soy un Falins. Mira, soy un Falins. Madre mía. Uy, un objeto. Revivir máximo. Vale, pues vamos a ver entonces... A ver un momento el mapa. Esto de enfrente es la estación. ¿No es la estación? Creo que sí. Así que voy a entrar aquí en la estación. A ver lo que hay. Entonces ya nos vamos hacia los lados. Yo creo que empezaré por la derecha. Madre mía, qué pedazo de estación. La Noria es todo. Es que a mí me dan miedo las alturas. Quiero conocer a fondo toda la región de Galar. Y qué mejor comienzo que la Noria, ¿no? Como ciudad puntera es tan grande, resulta más práctico desplazarse en Monorail o Taxi Volador. No, gracias. Monorail. Has completado la misión de gimnasio del estadio de Artejo, ¿verdad? Enhorabuena. A partir de ahora, la selección de artículos que puedes comprar será mayor. Dicho esto, bienvenida a la tienda Pokémon. ¿Y qué? Estupendo. Me interesa, gracias. Hola. ¿Qué vende usted? Aquí no pone nada, aparentemente. Aquí tampoco. Por aquí, ¿eh? Esto es para comprar billetes, ¿no? Algunos Pokémon sienten verdadera satisfacción por los trenes y de vez en cuando la lían sin querer. Pero nada agradable, por suerte. Ah, no se compran aquí, es verdad. ¿Qué sucede? ¿Por qué esta gente de los mostradores? Si quieres subir al famoso Monorail de Ciudad Puntera, estás en el lugar indicado. Con él podrás dar todas las vueltas que quieras alrededor de la ciudad. Luego, luego subimos. Ya veo, solo se puede llegar a la Torre Rose en Monorail. Vale. Entonces habrá que subir sí o sí, además. Mis Pokémon son unos melómanos. Les encanta la música. Salen disparados en cuanto oyen música de calidad. Ah, digo, si salen disparados ante la música igual no son tan melómanos. Esto no es una máquina expendedora. Qué decepción. Me he quedado tan embobado viendo los encuentros en el estadio que se me olvida hasta comer. Pues lo tienes bien a mano, ¿no? Viene tal afluencia de turistas de Ciudad Puntera que al mondo... ¿A moldo? Las recetas a sus gustos. Vale. Bueno, aquí no creo que ponga nada. Bueno, pues el Monorail... No vamos a entrar ahora todavía en él. Aunque... ¿Visto? ¡Oh! ¡Oh! Vale, no. De momento no. Porque voy a explorar por mi cuenta. No quiero acabar en el estadio así porque sí. Entonces, bueno. Vamos a ver qué tenemos por nuestra derecha. Que además había un parque en la Mar de Majo. A ver un momento. Es que si pudiera cambiar la cámara... Voy a entrar en... Las casas o en... No, vamos a ir por aquí primero. Parece que hay mucha cosa. A ver, hay un objeto. Me pareció que brillaba algo. Bolita. Ahí hay una Pokéball. Vamos a cogerla por aquí. Semilla y hierba. Aumenta la defensa del portador si se usa cuando el terreno está cubierto por un campo de hierba. Aquí está el objeto. Caramelo raro. Uy, que no es por aquí. Vale. Si me culo por aquí hay algo diferente. Un objeto aquí que no se vea. No tiene pinta. Vale, hay un combate. Por aquí no se puede ir ya más hacia la derecha. A ver, a ver... Algo que brille. Míralo. Seta aroma. ¿Usted qué hace de árbitro? Solo unos pocos elegidos pueden aprender un movimiento definitivo. ¿Quieres que se lo enseñe a uno o a uno de tus Pokémon? Sí. ¿Qué Pokémon quieres que lo aprenda? A ver. Depende. ¿Cuál puede? ¿Nadie? Inteleión. Depende. Hidrocañón. 150. 90. Podría quitarle hidropulso. Pero es que realmente golpe bajo. Pero es que realmente no creo que lo usase tanto. Alguna situación desesperada quizás, pero... Yo creo que estoy bien como estoy. Me gusta así. Sí. Prefiero que no lo aprenda. Claro que siempre uso disparo certero. Casi nunca uso hidropulso. Sí. Trae para acá. Sí. Voy a quitar hidropulso porque no lo uso nada. Uso siempre disparo certero. Así que... Fuera. Que ante una situación de riesgo no está mal tampoco. La clave de estos movimientos reside en saber manejar su tremenda fuerza destructiva. Con un Pokémon rápido debilitaré el tuyo antes de que cambies el tiempo atmosférico. Hablo mucho aquí de los cambios, ¿no? Si fuese rollo, ahora usaría Tormenta de Arena. Vale. Me voy de picnic con mis Pokémon. Me alegro por ti. Hace falta mucha energía para correr la maratón de puntera. Y tu Grobile desde luego que la tiene. ¿Hay maratones aquí? Mi Grobile ha adelgazado mucho últimamente. Normal si hace maratones. Está delgadito casi más que otra cosa para las maratones, para hacerlas bien. Estoy limpiando esta zona para que todos puedan apreciar la belleza de estas flores. En cambio, si por ejemplo corres un 100 metros o cosas de estas, que es de velocidad, es más interesante tener potencia. Un poco más de músculo. Mi papá y mi mamá trabajan en la liga Pokémon. Nunca están en casa cuando combate al ayunel. Es un rollo. Oh, un petit fly. Pues ve un poco la tele. Mira, te la enciendo yo. Siguiente puerta. ¿Quieres una ira del profesor, pero gordito? Los encuentros del campeón han animado a muchos entrenadores a seguir sus pasos. Cada vez se libran más combates. Cuando empiezan los torneos y la Copa de Campeones llega gente y Pokémon de todas partes. Es como un festival a escala mundial. Tele encendida. No os perdáis nada de las noticias. Parece que se la está comiendo. Para mí la verdadera evolución de un Pokémon es la amistad que forja con los compañeros que va conociendo en su viaje junto a su entrenador. Task. No hay nada en la papelera ni nada. No sé por qué me empeño en seguir mirando por ahí. Contigo ya había hablado, ¿no? Estoy mirando la zona para que todos puedan apreciar la belleza de estas flores. Por eso están bien. Hola, pero ¿qué era? Si me enfocan y salgo en las pantallas del estadio durante la final, yo también me haré famosa en el mundo entero. Mira qué bien. Estás mirando la tele sin encenderla. Ya te la enciendo yo. Me he quedado sin tiempo para releer todos los libros de la estantería. ¿Por qué? Pero me lo paso bien observándolos ahí juntos y rememorando lo que contienen. No entiendo. ¿Por qué se te acabó el tiempo? Sí que hay casas aquí una detrás de otra. Hola. Estoy buscando un Frostmoth. No tendrás uno. Si es así me lo cambias por mi Duraludon. ¿Tú qué? No, gracias. Si cambias de idea ya sabes. Además no lo tengo, que es la evolución del Snom. Y no lo he evolucionado. Mira cómo me he quedado con el Snom, ¿eh? Ese nombre no se me olvida. Ser consciente de que vas a sofrir una derrota aplastante puede ser desolador, pero también te da la oportunidad de comprobar tus límites. Sí, yo los voy a comprobar este domingo que tengo que ir a descargar un camión. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Hola, señor. Anda, tienes un Smart Rotom y una Bicirrotom. Entonces supongo que sabrás que Rotom es un Pokémon que se mete en aparatos de todo tipo. Si quieres saber cómo se introducen ellos, tendrás que luchar contra mi Rotom. ¿Aceptas? Sí. Voy a fascinarte con la gran medida de formas de Rotom. Mira qué bien. Empieza con la lavadora, por favor. O no tenía el eléctrico el primero, yo no me acuerdo. No, era el... Mira, perfecto. Este es el tipo planta, ¿no? Tenemos a Corbinite. El corta césped. Pájaro osado. Ah, sí, de boca. Cómo mola. Igual no ha sido super eficaz. No me he fijado. Ha sido tan rápido. Otro Rotom, claro. No sé qué forma será. A ver, soy tipo volador. ¿Qué tipo es de Rotom ahí? ¿Me sacará la nevera? Me sacará la nevera... Copa de la Hound. Me ha sacado el horno. Bueno, de la acero también, claro. Claro, no fue mala idea, ¿no? No sé yo. Me has fastidiado. Pues voy a usar a excavar. Fuego Fatum. Vaya, por Dios. Porque había nevera, ¿no? Oye, me lo estoy imaginando. Y a tres solo. Ah, pues tendrá la lavadora luego, me imagino. Levitación, no. No. No pasa nada. Un cambio y listos. Voy a acabar de hablar con la gente de estas casas que hay todas en fila. Y creo que lo dejaremos por aquí porque más o menos por tiempo. Pongo yo que sea muy largo. A ver, disparo certero. Porque además este capítulo va para Poke Company. Y si no, les hice igual un rollo subirlo. Toma, crítico. Este sí que me imagino que será el de tipo agua. Porque tendiendo tres no creo que me vaya a sacar de la lavadora. Bueno, es de un tirador que había tenido por ahí, creo. Saca los tres normalitos. Que le pase el brazo o lo que sea que sea eso. Te has pesadete con los fuegos fatos, ¿eh? Alá, aparcado. ¿Cómo es posible si el tipo y los movimientos de los Rotom cambian en función de su forma? Pero si solo se sabe el juego fatu. Si has sido capaz de derrotar a todos en el Rotom, deberías poder manejar esto también. Catálogo Rotom. Un catálogo de los artilugios favoritos de Rotom que le permiten introducirse o salir fácilmente de los mismos. Con el catálogo Rotom puedes hacer que el Rotom entre en distintos aparatos y que salga también, claro. Mi pregunta es, ¿dónde consigo un Rotom? ¿Será un objeto clave? ¿Perdón? Vaya. Perdí a verlo. ¡Eh! Te la he encendido. Vale, queda una casa solo. Ahí enfrente está el estadio, pero no vamos a ir hacia el estadio. Vamos a volver luego al centro Pokémon y vamos a ir hacia la izquierda. Pero bueno, será en otro capítulo. Muy bien, Jalucha. Así me gusta. Se intenta mantener la espalda recta la próxima vez. Pero bueno. No te tires, ¿eh? No me hagas la plancha voladora. A ver, aquí no veo que haya nada. Seguramente esa zona de ahí de la izquierda conecte cuando vengamos, después de meternos ahora por la izquierda. Así que no lo voy a mirar todavía. Vamos a ir al centro Pokémon. Vamos a curarnos porque tenemos ahí un par de Pokémon fuego fateados. Y nada, lo dejaremos por aquí. Y en el siguiente... Oye, hay una cosita, parece, entre el centro Pokémon. ¿No? Porque hay un huequecito que se puede uno meter. Yo creo que sí. No voy a asomar, no voy a asomar. Que luego se nos olvida. Vamos a ver. Parece que cabemos por aquí. No, no cabemos. Vaya, había que probar. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente capítulo seguiremos explorando la ciudad. Iremos por la parte de la izquierda. Luego seguramente nos meteremos por la derecha. Y llegaremos al estadio ya. No creo que tardemos mucho más en explorar la ciudad, sino vamos. Así que nada, el siguiente ya sabéis que estará en un canal de un servidor de Melahoo. Y si queréis os paséis por ahí. Si no, pues nada. Así que nada, un saludito. Y... Chao. Vámonos. Vé.